Historias contadas para quienes la vivieron, por quienes la padecieron, historias reales, historias paranormales, alerta roja, especial paranormal. Yo trabajaba en una funeraria y una de las cosas que me pasó más raras fue que había un velorio lleno de gente, yo todavía no había visto los papeles y tenía que pasar entre medio de toda la gente, ir y venir a cada rato a buscar cosas que hacían falta para las salas y en esa habré pasado tres veces, había una señora sentada que me miraba fijo, me parecía raro, no le presté mucha atención me voy, me siento, termino de hacer todo, me siento, empiezo a revisar los papeles, a archivarlos, a fijarme que faltaba y veo el documento de la señora y era la foto de esa mujer que estaba ahí sentada y bueno, pensé y dije, bueno, será una hermana o algo así, capaz que es la hermana me pareció muy raro igual que me mirara tan fijo y nadie le prestaba atención, era una señora grande, mayor y estaba sentadita ahí simplemente y salí a buscarla, claramente, dije, bueno, será una gemela, no sé y cuando la fui a buscar no estaba, así que eso fue un poco impactante y otra cosa que me pasó fue que yo estaba sola en otra de las salas y cerca de las 8, creo que eran 8 y 16 cuando me fijé y salgo afuera a limpiar y nosotros teníamos rejas, salgo al patio interno, digamos y veo que en la puerta de una de las salas había un señor parado no me dio miedo, me pareció raro, pero me di cuenta que no era una persona y había un señor parado en la puerta de la sala y estaba simplemente parado, quieto ahí bueno, me metí a la sala, me quedé ahí cerca del mediodía, llegaban unas personas a contratar un servicio funerario y cuando veo la foto del documento, era el mismo señor y la hora de fallecimiento era la misma en la que yo lo vi así que, bueno, lo puse al señor en la sala donde él estaba parado lo tomé como una señal, dije, no vaya a ser que me venga a buscar después y así hemos tenido muchos casos, sobre todo en las salas funerarias hay muchas cosas así que, tal vez ruidos y ese tipo de cosas que, bueno, no le damos tanta importancia después de cierto tiempo mucho cuidado que no creas no significa que no suceda martes paranormal